En el vídeo de hoy os traigo la comparación definitiva entre la reducción de ruido que podemos realizar con Adobe Lightroom y con Capture One. Y ya os adelanto que os va a petar la cabeza. ¡Intro! Correcto amigos, la semana pasada subí un vídeo al canal de YouTube que ha traído bastante cola porque en él afirmaba sin duda que Lightroom es mejor que Capture One ahora. Y ponía mucho énfasis en lo de ahora porque sabéis que yo durante muchos años he estado trabajando con Capture One. Pasé de Lightroom a Capture One cuando me di cuenta de Capture One era ostensiblemente superior prácticamente en todo. Y ahora poco a poco, pues ya os lo comenté la semana pasada e hicimos algunas pruebas en cuanto a recuperación de altas luces, que Lightroom le estaba pasando por la derecha. Y no solo ahí. Evidentemente muchos me comentaste y me dijiste, sí Antonio, pero la reducción de sombras, levantar sombras es mejor Capture One. Bueno, haremos alguna prueba. Y muchos me dijisteis, bueno, en la reducción de altas luces será mejor Lightroom. Pero, ¿qué ocurre con el ruido? Acuérdate cuando nos hacías esas comparativas en cómo trataba el ruido Capture One en la Sony, cómo lo trataba por ejemplo Lightroom, que no tenía absolutamente nada que ver para bien de Capture One, que era mucho, mucho mejor porque Capture One trata muy, muy bien el ruido. Pero, amigos, a 21 de septiembre del 2023 la cosa ha cambiado. ¿Por qué? Porque Lightroom ya sabéis que hace un par de semanas, meses, sacó esa nueva reducción de ruido basado en la inteligencia artificial. Sabéis que Adobe está metiendo mucho dinero y mucha inversión en la inteligencia artificial y tanto en Photoshop como, sobre todo en Lightroom, le están metiendo bastante caña. O sea, ¿qué han hecho? Han sacado un reductor de ruido integrado en el propio Lightroom, integrado también en Camera Raw, que es absolutamente increíble. Te revienta la cabeza. Hemos hecho vídeos acerca de Pure Raw, lo bien que funcionaba Pure Raw, pero el rollo que era porque tienes que pasar los archivos RAW por Pure Raw y luego trabajarlos. Entonces, ¿qué ha hecho Lightroom? Pues se ha traído lo mejor de todos los sitios y lo tiene dentro del propio Lightroom sin tener que hacer absolutamente nada. Pulsas un botón y te hace la reducción de ruido. ¿Cómo funciona y cómo se compara? Vamos a verlo en el ordenador. Bien, aquí tengo cuatro archivos. Para que os hagáis una idea, este es el archivo original abierto en Lightroom a 25600 ISO. Importante, este archivo forma parte del curso de fotografía de paisaje, en concreto del capítulo de fotografía nocturna, que podéis ver en Processing Raw. Un curso que tenéis y que os voy enseñando todo lo que tenéis que saber para ser grandísimos fotógrafos de paisaje. Este capítulo está dedicado a la fotografía nocturna, cómo componer, cómo enfocar, cómo exponer y esta es una de las fotografías a ISO 25600. Si queréis saber por qué disparé tan alto, echadle un ojo al curso que lo vais a ver bien. 25600, pues este es el resultado que tenemos y si nos venimos aquí, pues bueno, pues es un archivo 25600. Poco mal está para estar hecho a 25600, que puede llegar a ser hasta utilizable. Esto lo puedes compartir en redes sociales y puede funcionar. Bien, si nos vamos, este es el archivo de Lightroom, ¿vale? Tal y como abres el archivo, está por defecto. No he tocado absolutamente nada. Abres el archivo RAW en Lightroom y te sale esto. Si lo abrimos en Capture One, tenemos esto, ¿vale? Este sería el archivo de Capture One. Pasado a TIFF, exportado, sin ningún tipo de ajuste. Fijaos la diferencia. Vamos a hacerlo para que lo veáis bien. ¿Vale? Fijaos la diferencia. A la derecha tenemos Capture One, a la izquierda Adobe Lightroom. Y esto es lo que siempre yo he dicho. Es muy superior la reducción de ruido que tenemos en Capture One a la que tenemos en Lightroom. Fijaos todo este cielo, fijaos lo que tenemos aquí. Bueno, en cualquier sitio que vayamos está mucho más roto, se generan estos gránulos de oídos. Bueno, mucho peor, mires donde mires. ¿Vale? Capture One, Lightroom, mejor Lightroom. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Pues vamos a coger este archivo RAW que tenemos aquí para hacer la comparativa de los tres. Entonces, y vamos a probar ese nuevo reductor de ruido que tenemos en Adobe Lightroom y que siempre se dice que funciona tan bien. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Pues lo tienes aquí dentro de la pestaña de detalle donde tiene la reducción de ruido. Y es este botoncito que tienes aquí, reducción de ruido. Reduzca el ruido con inteligencia artificial. El resultado se guardará como un DNG nuevo, ¿vale? Pulsas aquí, reducción de ruido, clic. Cargan los datos de la mejora. Nos sale este cuadrito de diálogo en el cual vamos a poner quitar ruido y lo vamos a dejar a 60. Ojo que se puede subir más. Bueno, tú aquí lo puedes poner más alto, ¿vale? Al ruido que tú quieras. Pero bueno, para que sea un poquito natural, lo vamos a dejar, por ejemplo, valores de 60. Todo esto se puede modificar. No vamos a tocar nada de lo que hay aquí. Si os interesa cómo funciona esto, lo podemos hacer en condiciones. Pero bueno, aquí podéis ver si mejora, mejorado, si mejora, mejorado. Pulsas mejorar y nos va a generar un DNG, que es el que vamos a traer aquí para compararlo. Aquí está creando el DNG con quitar ruido. Y aquí lo tenemos, ¿vale? A simple vista tenemos esto. Parece que no está mal. Si lo abrimos empieza a resultar increíble, sorprendente y atroz. Fijaos, este archivo. Cuesta creer que esté hecho a 25.600 ISO simplemente fijándose en el color. Si nos venimos a compararlo con lo que teníamos anteriormente, a ver si no la lío, creo que es esto que tenemos aquí. Si hacemos la vista de encuesta, fijaos lo que tenemos. No hace falta que os diga cuál es cuál. Izquierda, el archivo reducido en Lightroom. A la derecha, el archivo original de Lightroom. Fijaos este cielo. Fijaos las estrellas, cómo respeta las estrellas que tiene esta. Una, dos, tres, cuatro. Respeta las estrellas, respeta todo lo que necesites. El resultado es increíble. La nitidez que tiene el enfoque. El color, fijaos cómo saca colores de donde no los hay. Fijaos las hojas del árbol, cómo tiene colores donde no los hay. Si a mí me dicen que este archivo está hecho a 25.600 ISO, directamente no me lo creo. Es un archivo hecho a 800 ISO o a 400 ISO por la noche. Es increíble. Si queremos compararlo con el archivo de Lightroom, a ver, creo que es este que tenemos aquí. Sería con este, nos venimos aquí y fijaos la diferencia. Este que es el archivo que teníamos en Lightroom y que es increíble lo bien que estaba. Fijaos lo que tenemos ahora. Da igual donde mires. Mira esta hoja, mira esta hoja, mira esta hoja, mira esta hoja. Es impresionante lo que hace con un archivo a 25.600. ¿Qué puede hacer con un archivo, por ejemplo, como este que tenemos aquí? Que es un archivo hecho a 3.200 ISO. Es un archivo con una cámara que está muy buena, 3.200 ISO. Bueno, está un poquito subexpuesto. No voy a tocar nada, simplemente voy a venirme aquí. O bueno, vamos a tocarlo. Vamos a hacer un revelado muy, muy básico. Vamos a subir sombras que ya sabéis que aquí va a sacar el ruido. Fijaos, sombras al 100%, ¿vale? A ver cómo lo tenemos sin reducción de ruido. Bueno, tiene esta poquito por aquí. Y vamos a venirnos a nuestra pestaña de detalle, reducción de ruido, quitar ruido, mejorar. Lo vamos a hacer rápidamente. Nos crea el DNG y vamos a comparar. Vamos, no vamos a comparar con nada. Simplemente vamos a ver qué es lo que nos ha hecho y sin tocar ningún deslizado. Simplemente de manera automática. Sería este que tenemos aquí, que podemos ver. Y fijaos qué archivo hecho a 3.200 ISO. Este es un archivo. Que te pueden decir que está hecho a ISO 100. Espectacular lo que tenemos. Si lo comparamos con este, por ejemplo, que es el mejorado de 25.600 ISO, la diferencia todavía abruma más porque realmente nos encontramos un archivo que ambos son espectaculares. O sea, la diferencia que nos encontramos, fijaos, si por ejemplo ponemos este aquí, a la derecha tenemos un archivo 25.600 ISO, a la izquierda tenemos, o sea, es espectacular. ¿Cómo consigue sacar detalle? Esto a mí me explota la cabeza, sinceramente. El poder trabajar con archivos, con este ISO prácticamente lo que hace es deslimitar los ISO de las cámaras. O sea, a día de hoy no estamos limitados con trabajar a un ISO 3200 o 6400. Una cámara, evidentemente, muy buena, como es una A7R4, que son estos archivos, A7R4, perdón, puedes disparar a ISO 25.600. Si a mí alguien me dice que no puede trabajar con estos cielos, no me lo creo. Y encima tenemos la posibilidad de ajustar fino con esos deslizadores, reducir un poquito menos de ruido, reducir un poquito más de ruido, combinar imágenes, abrirlos como objeto inteligente en Photoshop. Esto es prácticamente la puntilla que faltaba. Que dos de los tres grandes caballos de batalla que tenía Capture One, las altas luces y los ruidos, pues Lightroom le haya pasado por la derecha. Lo de las altas luces es destacable. Lo del ruido es absolutamente increíble. Lo que hace esto, yo ya te digo, me quedo sin palabras. Dejadme un poquito en comentarios qué es lo que vosotros pensáis. A mí ya lo que me hace es que directamente, desde la semana pasada y un par de semanas antes que vengo dándole vueltas, pues prácticamente todas las cosas y todo el trabajo que hago ahora a día de hoy con los archivos RAW de paisaje, los trabajo en Adobe Lightroom. Capture One, la última versión que yo tengo pagada es la del 2022, la del 2023 solo tengo la versión beta que descargué la semana pasada para hacer la comparativa. Y no sé lo que va a sacar Capture One ahora, habrá que darle la oportunidad a ver si hace algo parecido, pero a día de hoy yo ya todos los archivos que trabajo para paisaje, los trabajo en Adobe Lightroom porque es absolutamente increíble lo que hace. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis porque yo estoy absolutamente flipando. Adobe Lightroom, la evolución que ha tenido en este último año y medio ha sido absolutamente meteórica. Ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!